Una voz privilegiada le ha dado a José Durgio Alvarado Paredes la oportunidad de trabajar en importantes radios nacionales como Minería y Cooperativa, oriundo de la ciudad de Puerto Montt, pero desde joven el destino le dio la oportunidad de recorrer el país gracias a su encantadora voz. Su historia en la provincia de San Antonio se inicia en el año 1981, donde fue parte del staff profesional de Radio Onda Azul de Cartagena. Siempre atento a la actualidad, su disposición a conversar es su sello en los programas que a lo largo de su vida ha liderado. Hace algunas semanas su estado de salud ha presentado algunas complicaciones. Se mantiene internado en una clínica de la comuna de Quilpue y luego de haberse sometido a una cirugía renal, los médicos han indicado que se debe mantener en observación. Sergio Velasco, amigo y panelista de los programas que lidera en Radio Chilena José Pepe Durgio, comenta que en el mes de marzo se realizará una actividad solidaria para colaborar con el financiamiento de los gastos médicos que su actual estado demanda. Más o menos el 23 de marzo, el doctor Palma, don Oscar Abarca, la señora Lucía Minares y quien habla, hemos constituido un comité para poder juntar todo lo que podamos juntar en beneficio de este gran amigo que tiene una tradición radial, particularmente en esta emisora. En entrevistas realizadas anteriormente por Cable Noticias, el reconocido locutor Pepe Durgio confesó que su relación con la radio fue desde niño, se convirtió en una terapia después del fallecimiento de su madre cuando solo tenía 5 años de edad. Mi padre y mi tío eran guitarristas, eximios guitarristas, eran realmente poderosos en ese tiempo y con otro tío se juntaron y formaron un grupo que se llamaba Trigo Ángel Mó. Y ahí empezaron, yo iba a la radio, estaba metido en los estudios, yo era muy apegado a mi mamá, mi mamá había muerto hacía poco tiempo, entonces la radio para mí fue un evadir, a lo mejor siendo tan niño, el afecto que ya no tenía de parte de mi madre. Sergio Velasco enfatiza el profesionalismo y calidad humana que siempre ha demostrado el reconocido locutor radicado en San Antonio. Por el trabajo que él generosamente le ha entregado a tantos artistas, a tantos dirigentes sociales, a tanta voluntad de nuestra ciudad para que a través de los medios de comunicación pueda darse una información detallada. Don Pepe está mal, muy mal y que esperamos que se mejore, pero también nosotros queremos ser de alguna manera retributivo de lo que él muchas veces le entregó a tanta gente de la comuna de San Antonio. Para el mes de marzo, aún la fecha y lugar está por confirmarse, se realizará una gran locutón, actividad que espera contar con la participación de colegas y amigos radiales del querido José Pepe Durgio Alvarado. Los altos costos de las atenciones médicas y posteriores tratamientos de salud hacen necesario reunir fondos para ir en ayuda de su familia. Definitivamente son manos de vuelta. Don Pepe Durgio siempre ha dado espacio a la comunidad en sus programas de radio con gran disposición colaborativa. Ahora es el turno de sus auditores acompañarlo y esperar su pronta recuperación para volver a disfrutar de su voz las mañanas del día sábado en Sucedió en la Semana de Radio Chilena FM.